Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de How to Como. En el video de hoy aprenderemos a como saber si alguien oculta sus posts de Facebook. Si eres uno de los que se pregunta si alguien lo ha bloqueado en Facebook, o si te han restringido alguna publicación o algo por el estilo, déjame decirte que en este video en particular, te voy a dar diferentes recomendaciones para que puedas detectar esto, ya sea averiguar si una persona te tiene bloqueado, etc. Y lo cierto es que esta es una pregunta que nos han estado consultando muchísimas personas. Y si quieres aprender un poco sobre este tema, quédate en este video. ¡Comencemos! Pues bien, como sabrás, Facebook es una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial. Y lo cierto es que tiene muchísimas características y funcionalidades que le hacen una aplicación bastante interesante. Ya sea para hablar con amigos, familiares, compartir algún tipo de publicación, etc. Y en nuestro canal hemos hablado muchísimo acerca de esta aplicación, para que aprendas a utilizarla, configurarla y todo este tipo de cosas. Pero, ¿de qué forma podemos saber si alguien te ha bloqueado de las publicaciones en Facebook? Pues déjame decirte que así como tú puedes bloquear a las personas, también las personas te pueden bloquear a ti. Y en esta segunda opción te voy a enseñar una manera con la que puedes verificar si una persona te ha ocultado una publicación o te ha bloqueado. Y es que para saber si alguien te oculta las historias, déjame decirte que es bastante sencillo, ya que por lo general si esta persona era muy activa con las historias y de la nada te dejan de aparecer, lo más probable es que esta persona te haya bloqueado las historias, para que tú no las veas ni nada por el estilo. También si crees que te bloquearon en alguna publicación, lo primero que debes hacer es que busques a la persona que piensas que te bloqueó. Y si en su perfil no te sale la opción para escribir algo en su muro, lo más probable es que te haya bloqueado. Pero si vas a su perfil y ves que te aparece algo para escribirle, pero en las publicaciones que hay registrar una fecha muy antigua, significa que no tienes acceso a ver las publicaciones de esta persona, por lo que no te ha bloqueado como tal. Y en este tipo de casos, la única manera de poder ver este tipo de publicaciones, es simplemente con una cuenta secundaria o la cuenta de algún amigo, para que así puedas ver las publicaciones del otro usuario. ¿Y tú? ¿Pudiste entender un poco sobre el funcionamiento de los bloqueos? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.